Dentro del plan de corredores seguros, la gobernación del Valle del Cauca y la alcaldía municipal de Palmira dieron a conocer el reforzamiento en zona rural del municipio de Palmira. Así decidió un consejo de gobierno realizado hoy en Palmira, presidido por la gobernadora Dilian Francisca Toro, por lo cual se extenderá a Palmira los denominados corredores rurales seguros, que vienen dando resultado en otros municipios. Además de la zona rural de Palmira, la estrategia de corredores rurales seguros está decidida para el norte del Valle, en donde todo el sector del Zarabrut va a tener dos grupos especiales del Ejército articulados con los alcaldes y con la Policía. De acuerdo con la secretaria de Seguridad del Departamento, Noralba García, se está realizando un acompañamiento desde la gobernación con un equipo de movilidad que acaban de adquirir, y lo mismo en la zona rural de Tuluá, jurisdicción del Batallón de Alta Montaña, donde se están haciendo unos grupos especiales de acompañamiento y de seguimiento. Palmira fue el primer municipio del Valle intervenido exitosamente con fuerzas de seguridad urbana, reforzadas por 40 efectivos de la Unipol, en el actual gobierno logrando reducir en un 20% el homicidio y el delito en el último año. En el momento, muchas de las ciclorrutas en la ciudad están inconclusas. Los ciclistas tienen que salirse a las vías a unirse al tráfico junto a carros y motos.